Existen valientes guerreros dispuestos a luchar a favor de la justicia, portando armaduras que simbolizan las estrellas, y que en cada batalla se les talla una energía oculta en su interior, llamada Cosmos. Ellos son los guerreros que luchan para proteger el amor y la paz que existe en la Tierra. Ellos son... los Caballeros del Cambio. Siempre me ha besado, debes quedar sobre el mar, y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder, llegas hasta el final, si los sueños se van, el mundo te guiará. ¡Oh! Tenga sus manos y, si los sueños se van, porque son los hombres, como el corazón de la Tierra. ¡Se estrella! ¡Se estrella! ¡Jobre del Guerrero! ¡Se estrella! ¡Quién le luchará! ¡Oh yeah! ¡Se estrella! ¡Unidos por su fuerza! ¡Decida! ¡Y de Jesús a platicar! Voy a ocupar Hasta el cielo se brillará Más allá Si se ve La batalla ¡Ganarás! ¡Sinerte jamás! Hoy en tu vida ¡Ganarás! En tu sueño Te ve Unido para el mar ¡Decida! ¡Sus patas y Luz y libertad! Porque son tus poderes Como el corazón ¡Ganarás! ¡Sinerte jamás! Como el bernero ¡Sinerte jamás! Siempre luchará Poré ¡Sinerte jamás! ¡Unidos por su fuerza! ¡Sinerte jamás! ¡Luz y a Jesús a calidar! Ehhh 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 Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Además ¡H stock, en general! Y si, venga a chupar a ti, tu siempre te voy a acabar Porque todo suelever es tu cuerpo, la sombra le te bailará Se se irá, se se irá, tienes que luchará Se se irá, se se irá, unidos por su fuerza Se se irá, que la luz atrasirá